Vale, es que es muy cariñoso, es muy sociable, y juguetón. ¡Hola, gordo! Es que se va a mirar la correa. Sí. Se la quito. Es que se le pone mucho mejor la correa cuando van a salir el chenil que cuando están por aquí. Claro. Hay algunos que te ven con la correa...